Hermanos, chillan y saludos a Chilal, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, pero Cristo si, si me lo dio, este gozo hermano, lo cantamos, aplausos al rey En mi gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, Jesucristo si, si me lo dio En mi gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, Jesucristo si, si me lo dio 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 En mi gozo que siento yo, el mundo no me lo dio En mi gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, Jesucristo si, si me lo dio 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 Y yo podréis servir A los señores Amarás a Dios, amarás a Dios, amarás al mundo no parece 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 Y no podréis servir Declarate libre por la sangre de Cristo Amarás a Dios, amarás al mundo no parece Y no podréis servir Y no podréis servir A los señores Amaraza a Dios, amaraza en tu nombre y ser Amaraza a Dios, amaraza en tu nombre y ser Amaraza a Dios, amaraza en tu nombre y ser Amaraza a Dios, amaraza en tu nombre y ser Amaraza a Dios, amaraza en tu nombre y ser Amaraza a Dios, amaraza en tu nombre